... Hola... Hola Ana... Tengo que decirte una cosa... Digo yo, ¿por qué no cuando venimos a las concentraciones se pone una música potente aquí para que la gente se pare? ¿Lo puedo mirar? No creo que hay ninguna lena. ¿Te lo puedo mirar? ¿Cuatro minutos? Por lo menos cinco minutos antes para avisar. Hombre, ahora la gente ya mira pero no se une. Entonces normalmente hay más gente detrás que de antes. Es que el otro día yo sí que... El otro día yo cuando la gente miraba le enseñaba el cartón. Yo también, y la gente ya lo mira y lo lee y se queda. Que antes la gente seguía andando, ahora la gente mira, se queda, lo ves que no se une. Bueno, pues la música... Te lo puedo mirar. Porque es un encendido y luego un parón en seco cuando nos vayamos. O sea que la gente tiene que tal. No hay joquebueño, no hay joquebueño, no hay joquebueño. Cuando nos tologamos aquí no podemos hablar. Nadie llega tarde. ¡Qué amos, amos! ¡Toma! Acabaron las ruedas. Aquí. Aquí. Por eso os busco. ¿Qué queréis? Estamos ahí. Todos. No te vas a tener idea la de tu brazo, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.